Yo sé mi amor que tú te irás, porque este amor ya se acabó Y sé también lo volverás, no super remediar Yo sé mi amor que tú te irás, porque este amor ya se acabó Y sé también lo volverás, no super remediar No super, no super, no super, no super, no super No super, 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 no super Sheen venidos, vueltas un aplauso Tantigrón, easy, que me lloren G, 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 que lo pertenece, G, G, los dominicanos de que están Vamacipos, activos Vamos, Chiavenlicana, Mar les es la gente de Santandelo y Torre del Mue grande Ativo, vamos a here Puaxana, para la gente de Santandel y Torre de la Ouega el chulo por ahí, la casa, la negrura, los mamas que no crees por ahí, tú sabes todo, con todo el flow instalado y la sicaria, no hablo mucho de mostrar, G, subame ese G vamos, subame ese, G, regálame un par de esos sonidos con eso, vamos a su clásico, oye con lo que dice hoy, G, G. Pónmelo como mismo estaba sonando la música cuando yo llegué, que yo no cojo esa, que el sonido está muy bajito, porque ahorita estaba alto, o ahora no puede sonar bajito, no voy a, porque llegamos nosotros, y se supone que es por nosotros que ustedes están aquí, vamos allá. Pónmelo otra vez, pero con mi copa me la doy una, y mi copa está, y mi copa está. Ahí está mi copa. Ahí está mi copa. Ponte el flow, que bajamos con todo, la vaina directa de este callejón. Café al flow, que bajamos con todo, esa noche nos robamos con este callejón. Ponte el flow, que bajamos con todo, la vaina directa de este callejón. Tenemos la vaina, que aquí está en verena, que te corre por las venas. Suba en su bandera y denle vuelta a su cadena. Nosotros nos damos mal, entonces nos manda morena. Dale, mentí, analiza, que casi soy millonario y todavía no se compensa. Por eso yo no tengo prisa, que el cigón esperan, porque cuando entre pa' allá voy a tener par de millones, que lo va a joder en Suiza. En el pedico están sonando los que están en la paleta. Y si te lo salgo aquí, es porque usted no tiene letra. Quíllese, saque su madre, se me pone el hombre, no hay que poner el culo de letra. Esto no se ve, te lo di, a mí no me hable. Vamos lenta, se creen y van a tener las motorías ya. Cojalos suave, tengo un flujo de color y no se me cerra la llave. Estoy sonando el Santander y Rajoy lo salve. Escuchamos la iglesia, nos robamos pa'l de Chippa y el Chon. Pon el gong, llegamos con jones, la baila direcha de T-Chon. Ague al gong, quedamos la igión, esa noche nos robamos pa'l de Chippa y el Chon. Pon el gong, llegamos con jones, la baila direcha de T-Chon. Chi-chi-chi, chi-chi-chi-chi-chi. Tretino, yo vivo en la ciudad y tú eres campesino, Concerrada de calamino y la ropa de platino Yo a ti te mato, y luego mi piensa se mata el culino Yo soy de caoba, loco, el ente fino Yo siempre, siempre, aquí me siento que yo desafino En el baño soy, que el tú, uno es el fino En el baño soy el de opana, el de sus ritmos En el rato eres la víctima, yo sé que te asesino Cuando yo empecé a arrimar, pana No me das el mío, mi dolor en la piel, pillo todo el más fino Yo soy pantorrachiao, loco, en el carrerismo Rufiendo colombia, hotel, en ese casino Nuestros ojos apagados como si fuéramos chinos Porque somos aquel chino, estamos desafinados Así que ponte los patines, te rompiste el puente, te rompiste el puente Te rompiste el puente, te rompiste el pibes Andamos por el aire, que se lima, que se lima, que se lima Nos miramos a Santa Teresa y nos grabamos los fujines No nos mueva los fujines No nos mueva los fujines Cabe al gol, que estamos bailando Nos grabamos para que te bailen el show Chame el gol, que bajamos el balcón A bailar directo, de este que llegó Café al gol, que está volando En tu territorio Oh si me linda, te la te odio Cuando yo soy esa rubiola que te encontró tu novio Cuando yo te voy para limpiar, tanto chichote incomodan Cera boca Si me busco a tu marido, ve comprandote la soga Cera boca Que yo sufriendo de mal, para que no te vea tan la bomba Cera boca Con mi flow, a tu tequila y mi brillo, a tu sofota Cera boca Que yo tengo para limpiar, si tu chichote incomoda Cera boca Si me busco a tu marido, ve comprandote la soga Cera boca Que yo estoy hablando de mal, que no te vea tan la bomba Cera boca Con mi flow, a tu tequila y mi brillo, a tu sofota Cera boca Cera boca Oye La boca es aquella, que se lleva a la tina Se pasa el día entero, criticando a la vecina Que tú no sabes tiempo Que está inlista Que tu marido, que te corre, yo tú te la va Que tú no estás viajando Salen puertas Por un romano río, que tú chistes por allá Piña, tú no te gusta Que te explota Si tú no te buscas, no te buscas Me he visto de echar el bala y le rindo todo Que yo soy una mami, me gusta tu marido Me he visto de echar el bala y le rindo todo Soy una mami, me gusta tu marido, a tu tequila Cera boca Tú sabes quién soy ya La insuperable Me gusta tu marido, que te va a la mami, me gusta tu marido Cera boca 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 Cera boca